Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy vamos a preparar una de mis recetas favoritas, un delicioso arroz al horno, ya veréis qué rico está y qué fácil es. Los ingredientes para nuestro arroz al horno de hoy van a ser una bandeja de preparado para arroz al horno que trae panceta, costilla de cerdo y morcilla, 2 patatas medianas cortadas a rodajas de un centímetro más o menos, medio bote de garbanzos cocidos, los he enjuagado bien enjuagaditos y escurridos, 300 gramos de calabaza, yo la hago a cuadraditos como veis aquí y un cuarto de hora antes le he hecho azúcar, un poco de azúcar por encima y así luego el resultado en el arroz es exquisito porque está dulce y le da un punto buenísimo. Una cabeza de ajo, se entera, peladita, le he quitado toda la piel de encima y bien lavadita, un tomate partido por la mitad, podéis poner dos o tres pequeños, yo tenía este grande y me queda bonito en la presentación de la fuente. un sobrecito de colorante alimentario, una cucharada sopera de pimentón dulce, una cucharada sopera de tomate concentrado, sal, la cantidad que necesitemos, 800 mililitros de caldo de carne, este lo he preparado yo, lo podéis comprar ya preparado, 400 gramos de arroz del redondo normal y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el caldo de carne que se vaya calentando poco a poco para tenerlo calentito cuando tengamos a punto el arroz para meter al horno. ponemos una sartén grande y llenamos el fondo con aceite de oliva virgen extra, lo ponemos fuertecito y vamos a ir añadiendo la panceta, vamos salando a la vez y la costilla para que se nos doren, que nos quede en su punto de sal, que no quede sosa. Lo tenemos doradito por un lado, le he bajado un poco el fuego para que no salpique demasiado y le vamos a dar la vuelta a todo y lo doraremos por el otro lado. Ya lo tenemos doradito y ahora lo vamos a sacar a la fuente, la fuente que sea resistente al horno y ahí es donde vamos a preparar nuestro arroz. Se reparte bien todo por la fuente y a continuación vamos a salar la patata. salamos aquí dentro del recipiente donde la tengáis cortadita y la vamos a freír también por los dos lados. La doraremos un poquito. Ya las tenemos doraditas, les hemos dado la vuelta y las doraremos un poquito por el otro lado. En este momento vamos a poner la cabeza de ajos para que se vaya cocinando un poquito. Y las morcillas las vamos a poner pero nada, un poquito nada más para que no se nos rompan. Les daremos unas vueltecitas en el aceite y las pondremos en la fuente. Les he dado una vueltecita en el aceite y van a la fuente. Eso cuidadito porque si no enseguida se revientan. En lugar de tener las morcillas en la fuente las voy a dejar en el plato para luego adornar la fuente. Y ahora vamos a sacar la patata que ya la tenemos doradita. La sacamos toda y la vamos repartiendo por toda la fuente como todos los demás ingredientes. Ya tenemos la patata en la fuente y ahora continuamos con el tomate. Le echamos un poquito de sal en la base y lo vamos a sofreír un poquito. Al tomate le he quitado la parte redondita que nos sirve. Ya tenemos el tomate un poquito sofrito y lo dejamos en el plato con las morcillas. Y vamos volteando la cabecita de ajo para que se vaya cocinando. Ya tenemos la cabeza de ajo un poco sofrita. La vamos a dejar en el plato con la morcilla y el tomate. Y vamos a quitar un poco de aceite para que no se nos quede demasiado graso el arroz. Le quito dos cucharadas, más o menos dejo el fondo de la sartén, ¿vale? Aquí vamos a añadir el arroz y en un ladito el pimentón, para sofreírlo un poquito. Subimos un poquito el fuego y vamos a sofreírlo así en una esquinita, con cuidadito de que no se nos queme. En este momento echaremos un poquito de sal, un circulito de sal y el tomate concentrado encima del arroz. Lo he puesto al siete, la placa tiene nueve y cuando empiece a cocinarse un poquito el pimentón, vamos a mezclarlo y lo vamos a sofreír durante unos minutos, para que el arroz, cuando lo cocinemos en el horno, no se nos quede pegado, sino que se nos quede sueltecito. Mirad, ya va sofriendo el pimentón y ahora es el momento de mezclarlo, para que no se nos queme, que quede un sabor rico, pero que no se pase el pimentón porque si no amargaría. Aquí lo vamos a tener durante un par de minutos, sofriendo. Y en este momento vamos a añadirle los garbanzos. Encendemos el horno, en este momento calor arriba y abajo, y lo vamos a poner a 220 grados. Durante estos dos minutos que se va sofriendo el arroz, vamos a añadir la calabaza y los demás ingredientes. Ahora os explico como los coloco yo. Toda la calabaza, añadimos el sobrecito de colorante alimentario y movemos un poquito. Y a continuación, lo vamos a volcar en la fuente. Lo tenemos mezcladito. Paramos el fuego. Casi que lo voy a ir echando así con la cuchara. Y lo vamos a repartir todo bien por encima de lo que hemos preparado. Todo repartidito. Una vez tenemos repartido el arroz, vamos a poner el tomate, las dos rodajas, las dos morcillas y la cabeza de ajo en el centro. Vamos a hundirlo un poquito, el tomate y el ajo y todo lo demás para que nos quede. Luego el arroz planito y que quede integrado dentro. Lo tenemos dentro del horno para no quemarnos. El caldo estaba hirviendo y en este momento se lo añadimos a la fuente. Como está medido, nos quedará exacto. Nos quedará el arroz sequito y en su punto. Una vez lo tenemos así, lo vamos a dejar cocer durante 14 minutos. Contaremos los 14 minutos cuando comience a hervir. Mirad, ha comenzado a hervir. Cuando veáis que echa burbujitas, a partir de ese momento es cuando vamos a contar los 14 minutos. De todas formas, este arroz, como va medido, se os quedará sequito. Cuando esté seco, pues estará el tiempo de cocción calculado correctamente. Ahora lleva 7 minutos. Como veis, ya poco a poco se va consumiendo el caldo. El tiempo que yo os digo es orientativo de mi horno. Siempre controlaré el vuestro por si acaso cuece un poquito más rápido o un poquito más lento. Pero siempre se quedará seco. Ya hemos sacado nuestro arroz del horno. Mirad qué pintaza tiene. Y desprende un olor maravilloso. No dejéis de prepararlo, que hay que probar este plato. Mirad, ya lo tenemos emplatado. Como el tomate era tan grande, lo he dividido en 4 partes, cada mitad de tomate. Ya tenemos nuestro arroz con su costillita, su panceta, su morcilla, los ajitos, la calabaza. Esto es una delicia. No dejéis de prepararlo. No os perdáis esta receta, que es maravillosa. Ya tenemos listo nuestro delicioso arroz al horno. Que nadie se quede sin probarlo. Que esto es una delicia. Y nada, si os ha gustado, dadme un like. Compartid con vuestros amigos y conocidos. Y como siempre os digo. Estad pendientes de que se cueste con Fabi. Hasta luego.